¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más. Hoy el lunes 11 de julio de 2022 y por si alguien no lo había notado hace muchísimo calor. Pero bueno, en fin, hablando de series, vamos a seguir con nuestra serie de los sims, ¿qué parece? Este fin de semana, tengo que confesar que me he vuelto un poco loca con los sims. O sea, este fin de semana he estado viendo mods, he estado viendo... Pues tienes carisma, gracias ya yo. Pero para mí, sinceramente, es uno de los elogios que más me gusta recibir. O sea, no es como que me lo diga todo el tiempo, pero sí que si alguien me dice eso, a mí me hace mucha ilusión. Porque yo ya sabéis que el carisma es una cosa que admiro y que aspiro a tener. Sinceramente. Así que gracias. Pues eso. Que este fin de semana me he estado volviendo loca con el rollo de los mods, de los sims y movidas de esas. Viendo... Vais a pegarme. Viendo una serie. Pero una serie en plan en YouTube de un creador de contenido de los sims y tal. Porque está haciendo un reto que es la hostia que yo lo quiero hacer. Y lo buscaré la manera de hacerlo, pero vamos. En fin, se pueden hacer unas cosas con los sims, gente, que no tenéis ni putísima idea. O sea, es que no se os hace... O sea, es que no tenéis ni idea. O sea, yo a veces veo cosas y digo... No sé jugar a los sims. O sea, es que no se juegan a los sims. No tengo ni putísima idea de jugar a los sims. Comparado con las cosas que hace la gente. Te lo juro, eh. Y las cosas que se pueden hacer con los mods. O sea, hay como un iceberg. Hay un iceberg de... De no sé, de contenido de ese juego. Que es que, en fin, es espectacular. Yo nunca he jugado a los sims. A los sims no. A los sims a lo mejor no he jugado. Pero a los sims... Lo reconozco. Pues... A ver, es que... Yo entiendo que es un juego que así a lo pronto... Tú piensas... Pues esto es como jugar a las Barbies. En verdad un poco. En verdad un poco. Es un poco Barbies. Pero es como una mezcla entre Barbies... Y roleplay. O sea, si los sims tuviesen los likes... Ya os digo yo que... Que ni GTA ni hostias. Es que... O sea, es que es exagerado. Es exagerado. Es exagerado. Pero bueno. Me he bajado cositas. Hay algunas otras que las he bajado. Pero no las voy a meter todavía. Porque para la serie de los 100 bebés no me vienen bien. Y... Y no las voy a meter aún. Pero... Hay otras cosas que he metido. Hay una en especial. Un modo que me he bajado. De una cosa. Que os la voy a enseñar. Porque es la hostia. Voy a ir cambiando la categoría. Pero es que mirad... A ver, pausa. Carol D. Sí. Y Becky G. The Real G Baby. A ver. Esto aquí estaba bien. Ok. Y esto para acá. Vamos a ir abriéndolo. Es que me he bajado una cosa... Muy chula. Que diréis. Es una mierda, Verónica. Pero joder. A mí me hace ilusión. Me parece muy bonito. La gente de todas maneras es que... La gente que sabe modelar en 3D. Y que sabe hacer movidas. A mí me flipa. Te lo juro. Yo... Admiración absoluta. Admiración absoluta. Y tengo unas ganas de que se haga los adolescentes. Eso. Porque cuando se haga el back de los adolescentes... Madre mía. Me voy a montar unas películas espectaculares. Espectaculares. Es una chorrada. Vale. Pero me gusta mucho. A ver. Esto. Que ha quedado guapísimo. Lo he puesto aquí en un parquecito mío. De confianza. Y vais a ver. Queda muy chulo. Igual llego tarde. Ya lo conocí a la gente que ha jugado sin seso. Lleva con ello puesto desde hace mil años. No lo sé. Yo lo he descubierto ahora. Me parece la hostia. Bueno. Me he bajado un moho. Que hace que los sims tengan enfermedades. Pero enfermedades reales. Y que tengas que medicarlos. Que tengan que ir al médico. Y de todo. O sea. Mucho más realista. Que a lo mejor se le tuerce un pie. A la sim. Y está medio coja. Una semana. Y está ahí con la molestia. O sea. Igual no la ves cojear. Pero sí que en los estados de ánimo. Sale. Pues. Tiene otras pies. Y me duele un pie. Si me duele mucho. Dame ibuprofeno. Y está muy guay. O otro tipo de enfermedades. Es que. Incluso se pueden morir de enfermedades. Si no los llevas al hospital. Las operan y de todo. Bueno. Bueno. Es una maravilla. A mí los juegos realistas. No me mola. Jugarlos. Pues hombre. A mí sí. La verdad. Vamos a cargar. Está. Si quisiera realidad. Disfrutaría de mi vida. Pero es que hay muchas veces. Mirad. Se ve desde fuera ya. Se ve desde fuera. Hay muchas veces que. Si no puedo modificar mi realidad. Pues creo una nueva. ¿Sabes? Entonces por eso me gusta. Voy a llevar directamente a los Sims. Para que lo veáis. Voy a llevarlos. Ya si lo veis en uso. Porque está muy chuli. Efectivamente. Es un. Una montaña rusa. Es una puta montaña rusa. Pero es que. Es funcional. O sea. Que los Sims. Se suben. Vale. Se han eliminado cosas. Será por. Es que he quitado un par de mods. Y será por eso que se han. Que se han ido. Bueno. El caso. Ah. Y hay otra movida. Que la voy a poner ahora mismo. No está aquí. Pero. Ay. ¿Cómo se llamaba? Es que hay una cosa. Que me facilita la vida. Que lo flipas. En almacenamiento está. Esta puta caja. Esta puta caja. Puedes comprar tartas. Puedes comprar putas tartas. Y no tienes que hacerlas. Y para este puto reto me viene. Ay. De puta madre. Bueno. Vamos a irnos todos. Vamos a irnos todos. Así. Con el bebé. El bebé que se queda aquí. Claro. Deplazarse. Y no vamos a lo de casa. Ahí. Veré. Qué chulo. Bueno. Aún me dio un resumen. Mientras tanto. Se había quedado la cosa. Con el vampiro. Y la mujer luego está. Los dos hijos. Que están ya. Para crecerlos. En verdad. Así que. Voy a ver. Si. Vamos a esperar un poco. A que se convierta en loba. Ella. Porque todavía no se ha convertido nunca. A ver si hay alguna interacción especial. Y después ya. Pues lo vemos. Ojetos adivinaos. Pues no sé. Cuáles habrán sido. Pero mirad. Qué puta pasada. Pantalla rosa. Que la puedes poner. O sea. Uy. Ay. Pauza. 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 Que la puedes poner. Fuera del solar y todo. O sea. El solar acaba aquí. Donde están. Los arbustitos. Pero con que pongas bien. Los cochecitos. En un sitio accesible. El resto se puede salir del mapa. O sea. Esto es impensable. En otras cosas. No sé. En la hostia. Yo le he hecho aquí. Como. Como la pasadita está para pasar y tal. La taquillita. Que en verdad es un restaurante. Pero bueno. Me hace el servicio. ¿Sabes? Aquí como el rollo pasa. Pasa. Y veréis. Vamos a montar. Se pueden montar. Ah. Solo se pueden montar dos. Pensaba que era hasta cuatro. Pues no. Es de dos en dos. Bueno. Pues que se monte. Que se monte. Mirad. Qué chulo. Por favor. Verás. Ay. Ole. A ver. Que alejo un poco. Y diréis. Verónica. ¿Eres imbécil? Pues sí. Pero mira. Qué chulo. Esta es la ilusión en mi vida. Lo que me aporta. Ilusión a mí a los días. Encontrar una montaña rusa. Para los sims. Efectivamente. Efectivamente. Da tres vueltas. Pero es que está buenísima. O sea. Yo no sé quién la habrá hecho. Pero me parece la hostia. Me parece la hostia. Sinceramente. Y levantan los brazos. Y todos los sims. O sea. Es que es exagerado. Exagerado. Me parece. A la. Pues para casa todos. Para casa. Muy chulo. Que lo sepáis. Muy chulo. A la. Para casa. Que está al frente. Literalmente. Tío. Lo de las pantallas de carga. Mira. De verdad. O sea. Si estáis aquí. En serio. Es que yo no entiendo. La puta pantalla de carga. Tío. Los putos sims. Te lo juro. En los tres no había pantallas de carga. Y era un sueño hecho realidad. Porque los otros dos sí que había. Y aquí. Pues han muerto. Que sí. Que me habéis eliminado. Entonces ya me trajo. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Este señor. Se le puede crecer ya. Pero no le vamos a crecer. Pero que te tengo un chisme. Por favor. Pues procede. Está tardando ya. O sea. O sea. Me dices ahora que te hice un chisme. Lee el whatsapp cuando puedas. Vale. Voy a ver. No me ha llegado nada whatsapp. Que lo sepas. Pero bueno. Yo luego te leo. Tú mándamelo. Yo luego te leo. Vale. A ver. 35 grados. Ole. A ver. Lo que aguantamos. A ver. ¿Cómo nos habíamos quedado? Por favor. Recapitulación. Tiene este señor dos puntos de poder. Vale. Que los vamos a gastar. Hola a mí. ¿Qué tal? Cuatro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal las vacaciones ya? A que ya estás de vacaciones. ¿No? A ver. Dos puntos de poder. Que se los vamos a dar. Yo creo que aquí. Que eso es para que sea poderoso. Y le vamos a costar. Que de energía vampirica. Está regulinche. Vale. Pues este señor. El vampiro. Le podemos crecer. Ya. En breves. Diez días. Por cumpleaños. Va a ser ya. Porque tiene ya el sobresaliente. Y todo. Pero vamos a esperar. A ver si esta. Consigue. Transformarse. Que. Que saque el sobresaliente también. Y ya les crezco a los dos juntos. Y ya se van. Que ha dado con su padre. Y a tomar por culo. Por cierto. Esta señora. ¿Por qué no tiene color azul? Si era alguien. ¿Alguien me puede explicar? Ceviche Nikkei. ¿En qué cambia ese ceviche? ¿En qué distinto? ¿De qué es? Bueno. Pues eso. Tenemos este alien. Aquí. Tenemos. Que conseguir preñar a esta señora. De un sirenito. Y. También he puesto. Un sim verde. Porque supuestamente. Hay otro tipo de sims fantásticos. Que son. Como plantas. Medio plantas. Medio personas. Bueno. Pues hay que tenerlos a todos. Como los Pokémon. Me llamo. Ceviche. Ah vale. Ceviche Nikkei. De hecho. He hecho cosas yo. Qué fuerte. Chicos. A mí. Siempre me habláis de platos. Pero luego no me pasáis fotos. De choclo y tal. De choclo. Que es. Algo muy común. En todas las cocinas. Ay madre. Esta está a punto ya de. Sacar su versión loba. La he modificado un poco. Porque salió muy oscura. Bueno es que literalmente no se le veía ni la cara. Le he puesto unas mochitas. A su versión loba. Esta pobre. Pues ala. A dormir. Este está aquí con sus cosas. Esta señora está durmiendo. Pues a dormir todo el mundo. Venga. A ver. No entiendo muy bien la diferencia entre uno y otro. Pero el ceviche Nikkei asumo será hecho por japo peruanos. Que fuerte. Que fuerte. Hay tres tipos de ceviche. Dime que le pusieron un ají o que estaba picante. Por favor. Que fuerte. Ah mira. Si que es azul. Lo que pasa que cuando está en la cuna. Pues lo que sea. No se ve azul. Bueno vale. Ok. Vamos a tirar cosas por aquí. A comer. Y a dormir. Que es muy tarde. Pues eso. Dos tipos de ají que picaban de cojones. Buah chicos. Ayer. Ayer me comí yo. Un ramen de estos. Es que. Uy madre. Cuando sale esto. Sí me hace mucha gracia. Uy tiene sed. Cuando. Cuando he ido al X Madrid. Este. Hay unas tiendas. Que son como de cosas. Así. Más especiales. Y tienen. Ramens de estos. De estos que se hacen en tres minutos. En una cacerolita. Y tal cual. Como oficios instantáneos. De estos. Pero coreanos. De marca coreana. Y los había visto yo mucho en Tik Tok. A coreanas. Que van a los conbini estos. A los. Vamos. A las 24 horas y tal. Que es que tío. Allí te puedes hacer cualquier movida. Sabes. Es que te puedes hacer de todo allí. Y comértelo allí y tal. Y había visto mucho de esos. Y me compré un par. Para probarlos. Bueno. Ayer me comí uno. Que yo. Os juro. Por mi vida. Yo aguanto muchísimo el picante. Y me encanta el picante. Y vamos. Lo llevo bien. Me gusta. Pues lo de ayer. Os juro. Que estuve a esto. A esto. De no comérmelo. Si me lo comí. Al final. Aguante. Pero. Casi muero. Casi muero. Os lo juro. Casi muero. O sea. Es exagerado. Yo ya puedo ir a Corea. Porque estoy inmunizado. Literalmente. Oye sube. Puedo ir a Corea. Porque yo ya el nivel de picante coreano. Yo creo que lo aguanto. Arribamos al morro. Y te quemaban los perros de la nariz. Al hidratarlos. El que. Los ajís. ¿No? Joder. Pues yo el ceviche que probé. No lo recuerdo. Picante. Uy madre. Esta está. Mira como está. Mírala. Está poseída por el demonio. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está enfadada? Clamor de bestia. Por una cantidad de furia peligrosa. Está perdiendo contacto con su sin... Manidad. Y pronto de la reina suelta a la bestia en su interior. Será mejor que Nuria guarde las distancias con el resto del mundo. No queremos que pase nada malo. ¿Verdad? Hostia. Pues como la pillé en el instituto. Como la pillé en el instituto va a ser gracioso. Oye. Es Halloween. A este le podemos disfrazar... Se le puede disfrazar de vampiro. ¿No? ¿Verdad? ¿De villano? ¿Parca? De parca. No. Le modifique un poco también para que no fuese tan puto feo. Bueno sigue siendo feo pero... Pero le... Le cambié los dientes un poco. En su forma humana. Sus dientes ya no parecen... Yo que sé. De una comadreja. Ahora pues... Es un poco más normal. Pero en la forma vampírica sigue siendo... Lo peor. Uf. Uy madre. Uy madre. Va clase. Verás tú. Esta cuando vuelva... Bueno y es que en clase se puede cargar a medio instituto. Ahora mismo eh. Ahora mismo se carga a medio instituto esta señora eh. Que no la toquen los subarios oye. En clase. Que no la pidan que corrija los deberes de mate. Porque se lía. Está muy enfadada. Qué fuerte. Bueno esta señora... Que está sin preñar. Yo creo que es el momento de preñarla ¿no? Vamos a poner el sadorno de Halloween. Vamos a disfrazarla a ella. Disfrazarla. ¿De qué la disfrazamos? A ver. Muy mona. Muy mona. ¿Qué iba a hacer? Ah sí. Vamos a buscar... A visitar. Tú solita. Vamos a visitar. Este solar. A ver qué señoras hay. Bueno a ver. Pusieron un poste de ceviche y lo servían al momento a la gente. Yo no lo recuerdo picante. Yo creo que no me lo hicieron picante. Yo me lo comí en casa de una amiga. Lo hizo ella. Aquí el ceviche se vende así. Ahora mismo me mando foto por favor. Este plato es para millonarios eh. Joder. Se alquilaron un hotel entero para los invitados. Claro. A ver. Sería una boda. Es un plan. De mucha peña. Hombre no haces tú una boda en un casino así tan chulo como el tuyo. Si no esperas que venga Peñusqui. Me refiero a que es modo pijo. Aquí el ceviche se encuentra en todos lados. Es más por mi universidad. Nomás hay una cevichería. Ah qué fuerte. Qué guay. Uy aquí señores ya. Ya vamos a la puerta. Estos dos son de aquí. Parece el servicio. Pase usted. Muy buenas tardes. ¿Quién hay aquí? Este quién es. Nada. Estamos buscando una persona en concreto. Pero bueno. Vamos a presentarnos a todo el mundo. Tampoco vamos a ser más educadas. Vamos a ver. Presentación jovial. Presentación jovial. Muy buenas. Oli. Soy la vecina. Chicos. Tenéis un poquito de sal. Es que pasaba por aquí. Mira. Me he quedado sin sal. Este señor que nada. Aquí dando vueltas. Nos podemos presentar también. Nos podemos presentar. He dicho. No. El señor está muy ocupado. Ahora no. Vale. Hay más gente aquí. Vale. Este es el que a mí me interesa. Presentación. Coqueta. Vamos allá. Y este es el sin verde este. Vale. Ahora mismo este es el que más me interesa porque este es el sirenito. ¿Olé? ¿Ha surtido efecto? ¿O solo se ha presentado sin más? Sí, creo que se ha presentado todo sin más. Sí, como están todos yo creo que les ha dado poco igual. Es que no lo quiero cautivar con todo el mundo aquí delante porque lo vas a poner tensos todos. ¿Ves? Ya se incómoda la conversación. A ver. Claro, con unos lugares mejores que otros. Desde la seño. En su carretilla hasta restaurantes de los buenos. Hice lo del choclo. Lo del boniato. Lo de la leche de tigre. Y con fumet súper potente también. Pero pasan fotos. De todo eso, por favor. Bueno, ya le conocemos. ¿Qué es lo importante? A ver si podemos presentarnos a los demás. Para ya conocer aquí a todo el mundo. Este no lo conocemos. Vamos a presentarnos también. Me falta estos dos. O este solo. ¿Este lo conocemos? No. A ver, síntate. Tota. Buenas. Muy bien. A ver si conoce al resto. Allá va. Poli. Buenas. ¿Qué tal? Ya estamos desconocidos, ¿no? Vale, estupendo. Sal, va a casa. Y ya, desde casa. Desde casa. Lo vamos viendo. Ya lo vamos. Ay, no, no, no. Espera, me falta este. Me falta este. Me falta el sin verde. Corre. El sin verde, el sin verde. Hola, Lucía. Vale. Pues ahora te pongo al día. Ahora mismo. Que done yo. Pues no voy a donar. Lo siento. Compañera. Bueno, las fotos de las comiditas. Discón, por favor. Lo pido. Discón, ¿ya la conocemos? Vale, ahora sí. Bueno, Lucía, te pongo al día. Te pongo al día. De momento tenemos al vampiro. Tenemos a la mujer lobo. El vampiro está para crecerle ya. Solo estoy esperando a que crezca la hermana. A ver si ahora ya que se va a transformar en loba. Porque ya va a tener su primera transformación. Vamos. A ver si tienen algún tipo de interacción o algo. Y ya después los crecemos a los dos. Y los mandamos a cada uno con su padre. Tenemos aquí a la pequeña alien. Que ahora no se ve azul. No sé por qué. Pero se va a ver. Y ya conocemos a el sirenito que nos interesa. Que es ni más ni menos que este señor. Que le vamos a venir a invitar a venir aquí. Hoy vamos a intentar tener por lo menos tres bebés. O bueno, no sé. Es que iba a ser un stream cortito. Porque hace muchísimo calor. Y estoy pasándolo un poco mal. Hoy no hay podcast tampoco. Porque la gente se me muere. O sea. Es un día así un poco tal. Así que mal día. Porque chica. Me ha pillado hormonalmente bajita. Hace calor. En fin. No todos los días se puede estar aquí arriba. Así que bueno. Así que bueno. Pues así estamos. Entonces. Voy a intentar avanzar un poquito a estos dos crecerlos. Y a ver si tiene por lo menos. Por lo menos. Es que luego los embarazos son largos. A ver si tiene por lo menos uno y medio. O dos. Ustedes con el calor y yo aquí medio. Metido en cama abrigadito. Claro. Porque allí ya sin viernes. Bueno, no sé. Sin viernes avanzado ya. A mí. Pero aquí me muero. Luego un Fall Guys. Como que luego un Fall Guys. Es que meto muchas horas y durante el servicio no hay tiempo de hacer fotos. Ah, claro. Además tengo que pedir permiso. Claro, claro, claro. Eso también es verdad. Bueno, o sea, no pasa nada. Fall Guys. Es como mucho desde la Switch y abajo en el salón con el aire acondicionado. Porque aquí en mi cuarto me muero. Deberías poner de recompensa el audio de Vibra Alto. Aún lo tengo que hacer. Ya yo. Aún lo tengo que hacer. Pero le quiero hacer. O sea, lo tengo apuntado en mi lista de tareas. En mi lista de tareas para el canal lo tengo apuntado. Entonces lo haré, lo haré. Pero ya sabéis. Requiere su tiempo. Bueno, a este señor le hemos invitado. Yo aquí he pagado las facturas. Vale. Vamos aquí. Olé. Invitar a entrar. Vamos a invitarle a entrar. Que nos han dado más pociones y más mierdas, ¿no? Sí. Pasa, pasa, chato. ¿Qué tal? Me han dicho... Bueno, no. Esta no lo sabe, en verdad. No lo sabe. Solo se ha pasado a saludar a los vecinos nuevos, ¿sabes? Y le ha llamado la atención, por lo que sea. Chato, chato. Chato, chato. Hablando de recompensas. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Y qué pasa con las recompensas? ¿Es muy larga esa lista? No. Creo que no. Bueno, hay cosas que hacer. O sea, quiero poner esa recompensa. Quiero poner más emotes que tengo dos ranuras nuevas. O sea, no nuevas, pero dos sin usar. Y también tengo que hacer emotes animados. Que puedo añadir emotes animados. ¿Qué más cosas? Bueno, aparte TikTok y todas esas mollas. Pero bueno. Pero bueno. Ah, es verdad. Es verdad, es verdad. Ya tengo los sellos, chicos. Ya tengo los sellos. Ole, que me lo han recordado por el picanillo. Que me lo han recordado por el picanillo. Que ya tengo los sellos, chicos. Ole. Lo que pasa. Lo que pasa. Que solo tengo cinco. Y ya hay cuatro reservados. O sea, tengo tres. Solo tengo. Ay, Dios mío. No me digas que aquí no se ve. ¿Por qué aquí no se ve lo del vídeo de los pobres? Sí, sí, debería de verse. Si está por encima. Bueno, ahora te lo devuelvo, Sajo. Bueno, eres mod. Te lo puedes autodevolver. Devuélvetelo, Sajo. Devuélvetelo, Sajo. Devuélvete esos puntitos. Que no se han visto. Luego lo ponemos. Pues eso. El caso. Que tengo tres postales para Amir y una para Yayo. Y tengo otro sello para Latinoamérica. Así que... Que lo sepáis. Que lo sepáis. Que... En fin. Hay que esperar. Hay que esperar. Hostia. Sajo, acabo de ver las fotos. Qué fuerte. Luego las enseño. Cuando acabemos con los Sims. Pues eso. Que ya sabéis. La competencia aquí yo creo que es entre... Amir y Yayo. El que antes llegue se la lleva. Y ya. Pues hasta que vuelva a tener sellos, chicos. Pero... Ya sabéis que se tarda. Se tarda. Y están caros, ¿eh? Los sellos. Que lo sepáis. Bueno. Vamos a ver. Vamos a seducir a este señor. Primero... A cautivarlo. Está... Está... Ay, ¿qué le pasa? Está avergonzado. Está avergonzado por algo. El negro y el morado. Le gusta. ¿Qué lo diría? ¿Ya se te pasa? No se lo ha pasado. No se le ha pasado. ¿Qué pasa aquí? Amistad o aprendizaje. Edward intentó faltar hoy a una clase. Para consola... Ah, sí. Para lo de consola. Que se lo diga al profesor y ya está. Caballero, le he invitado yo a mi casa. No a que me pinte un cuadro, sino a que me ponga... ...mirando... ...a Cuenca. Que no voy a yo a unirme a nada, caballero. Es hijo del océano, vaya. Tienen un proyecto. Esta no ha subido las notas. No ha subido de notas, hija. La está costando mucho esta subir de notas, ¿eh? La está costando mucho. La vamos a poner de animadora, que tiene la edad. Es que está... Está muy enfadada, por lo que sea. Dios mío. Hola, Andy. ¿Qué tal? Amir llegará antes. Yo me lo gasto enviándote canciones. ¿Verdad? A este paso me reembolso la carta astral y listo. Que no, Amir. Que no. Por fin tiempo libre, así que puede ser. En lo de que llegues así. Aparte, la Amir tiene sub. Es cierto, Yayo. Es cierto. Es cierto. Bueno, me voy a comer ella sola. Vale. Perdonad que hoy esté tan súper dispersa, por favor. Es que estoy... Es que estoy... Que me va a dar algo. Entre el calor, el día tonto. Bueno, tienes el Prime. Como para ocupado me han robado el proyecto de estos meses. Es cierto, es cierto. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Ni Prime ni hostias, ya. Ya ni Prime ni hostias. Bueno, chicos. Ahora que hay más gente y tal. Os recuerdo que es el aniversario del canal el día 28 de este mes. Cae el jueves. Cae el jueves. Así que os lo digo para que no hagáis planes. Que ese día es el aniversario del canal. Solo es un recordatorio. Bueno, a ver si este hombre me da bola ya, eh. Mira, la verdad es que tienes un aura especial. Cuando te he visto antes ahí en tu casa he dicho... Entre tantos chicos, tú destacabas. ¿Uy? ¿Es este personaje que ha atravesado mi casa? Ah, viene a pedir chuches. Y no le podemos dar... Dar susto. El vampiro le va a dar un susto y además se va a ver su sangre. Toma. Y además va a hacer así, beber plasma y compeler con avidez. Corre, a por él. A por él, cómetelo. Ah, no se ha podido comer. Bueno, pues te vas a comer a esta peña. Ah, y esta es la hermana. ¿Y esta es hermana? Esta no es nadie. Vampiro. Bebé. Ya está. Y esta se está pegando de hostia con el unicornio. Oh. Este dinero lo he conseguido haciendo encuestas para Google X. Eh, muchísimas gracias, ojo. Ole. Muchas gracias. Ay, os voy a leer que estáis hablando un montón. Perdonadme. Perdonadme. Eh, va a ver. Ese día ya es feria de aquí, a Perú. Así que como si nada. Lo sé, a mí, yo sé que para ti es fiesta, pero para otra gente que no. ¿Habrá invitado sorpresa? A lo mejor. A lo mejor. A lo mejor. A lo mejor. A lo mejor se puede invitar a alguien. Yo 31... ¿Cómo? Ah, que el jueves... Yo el jueves ya no... Ya no lento. Que lo tienes reservado, me imagino, que habrás dicho, ¿no? Lo tienes reservado para el stream. Vale, a ti, me alegro. El 28, eh, chicos. 28. 28 jueves. El aniversario del canal. Si me roban el Prime, voy y pago, pero para el 28, ahí sub. Y Sajo, muchísimas gracias por tu dinero de las encuestas de Google. Yo también hago encuestas de Google, así que choca. Con el dinero de las encuestas de Google, muchas veces me cojo el pase del Clash Royale o cosas de esas. Con el dinero, sé. Pero muchas gracias, joven, por lo que se agradece. Ya, vamos. Grande el Sajo. Hola, Abix. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alto representante de la Tito. No sé escribir, perdón. Es la edad que la tengo reservada para el stream. Gracias, Abix. Se anda haciendo viejo. Es que la Tito ya no sé cuántos tiene. Por lo menos 24 o algo de eso. Que eso ya es muchísimo. ¿Cómo es para las encuestas? ¿Cómo es para las encuestas de Google? Tengo tiempo libre para despediciarlo. Es que no te las mandan siempre. Te mandan solo de vez en cuando alguna. Pero no muchas. Entonces, a ver cómo se llama. Rewards. Google Rewards, sí. Rewards se llama. Es como el icono es azul y tiene como una copita con una estrella en medio. Y son encuestas de Google. Y no te las ponen siempre. Te las ponen de vez en cuando. Entonces te dan, pues yo que sé, te dan ocho céntimos. Te dan, no sé. Cosas así, poquito. ¿Sabes? Pero oye, vas acumulando. Y al final, pues oye. Yo tengo ahora mismo dos eurillos o algo así. A ver. ¿El 28 es el aniversario del canal? Sí, Lucía. Haríamos ya dos años. Se instala en el cel, sí, sí. Es de Spalmobile. El 28 de este mes hacemos dos años. En verdad el canal tiene más tiempo. Pero es como que el aniversario, porque es cuando en ese mes yo empecé más serio. O sea, empecé ya a hacer el streaming de lunes a viernes todos los días y yo hacía mi streaming. Entonces por eso, desde entonces llevo haciendo los streamings a tope. Y es como que el aniversario. Porque además ese día justo, como que llegaron, no sé, llegaron aquí todos estos. Llegó Sajo, llegó Amir. ¿Quién más llegó? No sé, llegó bastante gente. Llegó Sarses. Llegó, no sé. Llegaron varios. Como que se armó un poco de piñita ahí. Y desde entonces pues fue un poco así. Y pues fue bonito ese día. Entonces fue el aniversario. Lo dije, no sé si pueda estar. ¿Cumpleaños ese fin de semana? ¡Ah, qué guay! Pero es de repente... Nada, Lucía, ni te preocupes. Hija mía, más importante es tu cumpleaños. ¡Qué guay! ¡Qué fuerte! Pues te felicitamos, Lucía, ¿eh? Ese fin de te felicitamos. Vamos, y si no es en el fin de por qué no haga yo streaming, el día jueves yo te felicito si te pasas. Que aquí siempre felicitamos a la gente. Yo me lo apunto. O sea, ¿qué eres Leo, Lucía? Otra Leo para el equipo, madre mía. ¿Cuántos sois? Que levante la mano el chat, que sea Leo. Porque sois todos. Dios mío. Menos los dos Aries. Bueno, un Aries y medio, porque Yayo es medio Aries, medio Piscis. No lo tiene claro. Está confundido. ¿Y el Capricornio? ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué tal la semana pasada, chavales? ¿Os he hecho esto? ¿Os he hecho esto? ¿Os he hecho esto? ¿Os he hecho esto? Le he puesto un poco más guapo. Ahora sí. Esta es la versión vampírica. Mira cómo se lo goza. Ahora está bastante más guapo, en verdad. Ay, ay, ay. Que no sé. Vale. A ver si cambia. A ver. A ver. Pausa. A ver si cambia la forma. ¿Puedo? Mírale cómo se lo pasa bien. Se lo pasa, puta madre. Ocultar forma oscura. Es que ahora está bastante más mono, ¿eh? ¿Ves? Así. Y le cambio a los dientes para que no de puto asco. Y ahora los tiene como Madonna, con el huequito entre medias. Está más decente, está más decente. Sigue teniendo la naricilla así un poco y la barbilla como el padre, pero bueno. Está más presentable. Y está aquí viendo mi tele. Y no fecundándome. Pero bueno, ¿qué es esto? Vamos a ver, caballero. Vamos a ver. Vamos a ver si hay rollo ya con este. A ver. Lo decía el horosco, Carlos. A mí no me mires. Sí, sí. Miro a Ot. ¿A mí por qué? El padre de la Otra. No me parece buena idea, porque tu hija se va a ir a vivir contigo en breves. No está la cosa. Para que andes de zorreos por ahí. Vale, vamos a ver. Vamos a preguntarle si está soltero. A lo mejor no me da bola por eso. Pero ahora está muy coqueto. Mira, esta mañana he estado en tu casa. Porque solo quería saludar, pero no pensé que me iba a encontrar con semejante tío bueno. Está soltero. Mira, eres muy guapo. Sería una pena que tus genes no se expandiesen. ¿Cómo que te vas? Eso nada, perdón. Tú te quedas, tú te quedas. Pedir que estás... Vale. Bueno, hiciste lo mejor que pudiste. Hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. ¿Esta? ¿Otro bebé? ¿Cuántos hijos? Esta está siguiendo el camino de la madre. Esta está siguiendo el camino de la madre. Yo la digo que sí. Yo la digo que sí. Sí, ya está. Ahí le vamos a dar un beso. Vale. Que al horóscopo hay que hacerle caso. Pues, Carlos, nos ha dicho nuestro horóscopo esta semana. Que la luna nueva... O sea, no nueva, perdón. Luna llena en nuestro signo. Que nos va a dar mucha fuerza. Y que... Y que nos va a ir muy bien. Y más cosas. Pero bueno, o sea, ya luego. Que, pues eso. A ver, señora. Ya ha habido beso. Bueno, o sea, a ver. Quédate a dormir, ¿no? ¿Qué me dices? Sí, hombre. Pasar la noche. Qué buena idea. Claro que sí. Vamos a dar otro besito. Mira, verás. Como te decía hace un momento. Tienes unos genes muy bonitos. ¿Qué te parece? Sí. Es que ya no se puede ir a por un bebé. Ahora es como que distinto, ¿no? Es que como me he bajado... Me he bajado mods, gente. ¡Ah! Que se me está convirtiendo esta. ¡Oh, Dios mío! Se está transformando. ¡El hermano! ¡El hermano! Mira. Le he puesto unas manchitas medio... Un poquito más claras. ¡Ay, coño! Unas manchitas un pelín más claras en la cara para que se le distingue a donde tiene dos ojos y la nariz. Porque es que no se la ve nada. No se la veía nada, ¿vale? Entonces he dicho, bueno, para que se le distingue a la cara, por lo menos. Ya está. ¡Uy, madre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que se cargan las cosas! ¡Pero señora! ¡Arrebato! No me haya alcanzado el nivel licántropo de Lobata. Está empezando a pillarle tranquillo esto de licántropa. ¡Qué fuerte! Entonces tiene un punto aquí. ¡Uy, madre! A ver. Hambre voraz. Debera objetos para saciar tu hambre. Ese nuevo sofá será su cena. Esa valiosa reliquia le parecerá una delicia. Me parto. Cazadora aprende a cazar la comida. Todo el mundo quiere que su comida esté fresca, pero la especie licántropa la quiere extra fresca. Esté donde esté, podrá cazar su comida en el bufet de la naturaleza de hacerse con algo para comer en el acto. ¡Qué fuerte! Pero se come a gente. Voluntad de resistir. Recupera el control durante un arrebato. Ah, esto es para no transformarse. Olfato mejorado. Para buscar tesoros y aullidos solemne. Ah, es solo para agullar fuertemente, ¿no? Me imagino. La de cazadora me parece la hostia, ¿no? Encantadora y cazadora. ¿No se acuerda de esa canción? Era un tebazo. Era un tebazo. ¿Qué le ponemos? La de cazadora, ¿no? Me parece la hostia. Venga. Vale. Pues ahora es cazadora. Este señor, ¿qué hace? Más opciones. No puede hacer nada. No puede hacer nada con ella. Y está en modo gruñir. Le puede nada más. O gruñir o gruñir. Solo le puede gruñir. Está ahora mismo desquiciada. Puede aullar, puede gruñir, puede cargarse cosas. Pero no puede hacer más que su vida. A ver. Aristis. Le decía el horóscopo Carlos. ¿Os he leído esto? Vale. Yo quiero fuerza para cargar el peso de su recuerdo. Yayo, por favor. Déjalo, pero... Eh... Yayo. Yayo. Sabes que te pareces más. No puedo mandar a esta señora a correr por el monte. Tralala. No, no puedo. No parece que pueda. Y este señor no puede hacer nada. Y la madre aquí bailando sin nada. Oye, pero señora, ¿se ha preñado usted este señor? ¿O no se ha preñado? ¿Se ha ido? El pibe. Normal. La hija lo ha ahuyentao. La hija lo ha ahuyentao. Me parto. Me parto. Pues nada. Está con pleno arrebato. No se puede ni lavar. Está nada más que... Aú. Aú. Vaya mierda de aullito. No jodas. Aú. Uy, 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 uy. Le puede ruñir. A ver, ruñe al hermano. A ver qué pasa. ¿Y el hermano? ¿Dónde está? Está aquí haciendo gilipollas. Pero bueno, el hermano es tonto. ¿Qué le pasa? Está atornado. Ja, ja. Transformándose. Gracias a este pibe. ¿Qué hace? ¿Qué está intentando asustar a la hermana, a la madre o algo? Nos está asustando el suelo. El gilipollas. Congelamiento cadavérico por termostato en modo frío. Ah, vale, vale, perdón. Señora, apáguelo. Apáguelo. Se está apagado. Vale. Bueno, este se ha vuelto tonto. Está echando a correr, pero no se va a ninguna parte. Te voy a depurar, hijo, a ver si puedo ir. Ya está. Bueno, al final... Tiene problemas, tiene problemas de personalidad. Trastorno afectivo también. Al final, esta señora se ha quedado sin par y sin perro. Los niños no hacen nada más que andar dando hostias. Vete a duchar. Toca pelotas. Venga, el ejército. Tú, haz lo que te salga del juju, hija. Porque ahora mismo convertida en loba no podemos hacer nada contigo. Y esta señora la voy a mandar a dormir. Bueno, si es que es temprano para dormir, yo qué sé. Y no se puede ir. Y si coge la madre... Es que cómo va a dejar al bebé con una loba en pleno ataque. Y el otro gilipollas vampiro. ¿Cómo va a dejar al bebé así? Digo, porque la mando por ahí, ¿sabes? Que tenga al hijo detrás de un arbusto y se vuelva. Pero es que no se puede con esta peña, te lo juro. No se puede con esta peña. Que me destroza todos los muebles. Y no la podemos... Es que no la puedo ni a leccionar. No la puedo a leccionar. Pues nada, espera a que se la pase. ¿Y cuándo se la pasa? En dos horas. Pues nada, chica. Dos horas de otro culo. Sí, sí, mucho arrebato me cargo a la mesa. Pero bien que miramos el Instagram, ¿eh? Con la garra. Ahí. Con la garra. Es que yo me descojono. Sí, me descojono. Bueno, niño. Este cuadro, este cuadro. No sé de quién es. Esta señora ya... Es que se la suda el coño tantísimo todo. Es que la da igual todo. Esto está como... Mira, mis hijos ya... Que tengo una loba, pues loba. Que tengo un vampiro, pues vampiro. Hija, que se me asusta la familia. Vete a dar un paseo, anda. Vete aquí. Ya está. Ya está. Hala. La madre. Que se ponga a hacer un cuadro. Por hacer algo. Porque es que esto... Ya es exagerado. Y esta, pues yo que sé. Busca cosas en el jardín. A ver si no saca de pobres. Hija de mi vida. A ver si yo que sé. Saca de aquí licantropía. Ah, mira. Ya se la pasa. Ya se la pasa. Ya se la ha pasado. Ya se la ha pasado. Olé. Ay, pobre. Ay, pobre. ¿Qué la pasa? Consumidos por la culpa. A veces el peso de la maldición licántropa es demasiado grande. Este tipo de sims no solo experimentan un aumento mayor de su nivel de furia cuando están tristes. Sino que también pueden sentirse algún remordimiento por sus acciones. Ay, pobre. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Por primera transformación. Ah, ahí está. Tengo tantas preguntas. Qué fuerte. Culpa por transformación. Muy en el fondo, ¿soy de verdad un monstruo? Ay, pobrecita. Pasando un mal rato. Ay, pobre. Y el hermano a dar por culo. ¡Se está riendo de ella! Eres un hijo de la gran puta. Eres un cabrón, que lo sepas. ¿Acusar de espionaje? Cuestionar disfraz. Me tienes hasta el coño, que lo sepas. Se llama Tomal, se llaman Tomal, los hermanos. Mira, no me toques el Jujo, que bastante estoy pasando ya. La vamos a dar a romper. No, hija, no. Que se hace, que se hace. A searse. A searse y a dormir. Y tú, deja de tocar los cojones. ¿Y por qué no te vas aquí a tu guarida? De lobo. Bueno, que sí, que coño de lobo de vampiro. Y haces el trabajito, anda. Y te quitas de en medio. Ven aquí. Haz esta mierda. Entonces está. El bebé se me pocha. A ver el bebé. Súper cuidado. Vamos a apagar esto. Se me descontrola la gente, se me descontrola la peña. Y esto lo vendemos. Vamos a comer algo y a dormir. Y al final no se ha preñado. Al final no se ha preñado. Un día perdido. Un día perdido. Pues nada. A este le vamos a crecer, ¿eh? Yo creo que al vampiro le vamos a crecer. Que de hecho... Yo creo... Que lo vamos a hacer ya. Lo vamos a hacer en el pastel. Hostia. Es que este mod es la hostia. Es que este mod es la hostia. Mira esta tarta. Es que compras una tarta. Te sale más cara. Pero coño, no tienes que estar haciéndola. Mira. En medio de la noche... Después de... En medio de la noche, después de la transformación de su hermana y viendo que suponía un peligro para él... Ha decidido... Fugarse con su padre. Le deja una nota a su madre aquí. Le va a dejar una nota a su madre. Pedir un deseo. Convertirme en el vampiro más poderoso del mundo. ¿Quién está dormido? Pues... ¿Están todos ahora mismo? A ver. Va a salir... No, le pega. Le pega muchísimo. Dios mío. Vamos a dejarle... Escribir nota. A su madre. Ahí está. Que se vaya con el padre ya. Queda mucho por culo. Ya está. ¡Mama! Me voy con papá. No puedo estar cerca más tiempo de esta señora. Espero que lo comprendas. Te quiere mucho. Tu hijo. Edward Vladisblau. Un segundo. Abandonar la unidad doméstica y mudarse. Venga. Chaval. Se va, se va. Se va. Le vamos a mandar con el padre. Venga. ¿Por qué no se va? Ah, porque no ha acabado Halloween. Ya ha acabado Halloween. A tomar por culo. Abandonar e irse. Exitazo de Halloween por todo el mundo. Hombre. Con transformación. Le canto para todo. Digo en tú. No creo que le importe mucho a la mamá. Yo creo que la mamá está hasta el coño ya de todos. Seleccionar. Ay, no, no. Sí. Quiero que te vayas. Pero. Otras. Tí, tí, tí. El Forgotten Hollow is. Aquí. Con él. Se va. No le voy a dar dinero porque el conde tiene dinero de sobra, ¿no? El señor conde tiene dinero de sobra. Además se ha ido él porque ha querido. No ha cogido ni dinero. Bueno, le ha cogido los 764 del monedero que tenía la madre y ya está. Te he cogido lo del monedero, pero vamos. Te lo devolveré. Lo típico que se dice. Ya está. Ahora. Este se va con su padre ahí a la cripta. A que le enseñe los secretos vampíricos. Ya está. Es que hay otro chico ahí al lado de la loba durmiendo. ¿Hay otro chico al lado de la loba durmiendo? ¿Será? ¿Será el sirenito? Que sí que se ha quedado a dormir. ¿Será el sirenito que sí que se ha quedado a dormir? A lo mejor. Hacer propia. Vale. Y este le vamos a traer aquí. ¿No podemos traerle aquí? Traer aquí. Vale. Ya está. Pues hala. Este es el del padre. Aquí el padre que se va a ir a dormir. Bueno, es al lado de la mañana. No es hora de vampiros para dormir. Y él, pues aquí que parece como más este de hacer propia. Ya está. A dormir todo el mundo. Perfecto. Magnífico. Hala. Estupendo. Hala, guardar. Lo guardamos aquí y vamos por el otro lado. Vamos para el otro lado. Plata. Pues será el otro desgraciado que se me ha quedado ahí durmiendo. Y ni me avisa. Esperad, que voy a hacer esto. Así, ellos se autogestionan y a mí no me dan por culo. Vale. Vamos allá. A ver, a ver. Ojalá sea el sireno. Es que ni le he visto, te lo juro, eh. O sea, es que no me he dado ni cuenta. No me he dado ni cuenta. Ah, mira, sí que está en casa. Anda, la hostia puta. Pues a por... ¿A qué estáis esperando? A por el bebé. Venga, a ver. Es que, chicos, me he bajado mods. Por eso ahora sale distinto. No sale como que a por un bebé. Sale como otra vez. Pero no sé. Porque tengo un mod que es de enfermedades. Es de enfermedades. Y es la hostia. Que ahora le salen cosas a los sims en plan problemillas y cosas. Dios mío. A ver si se preña, señora. Es verdad, uno más graduado. ¡Ole! No ha habido protección. Efectivamente. Vamos a ir cambiando aquí. Ya van trece, eh. Joder, menos mal. Avanzamos, avanzamos. Trece. ¡Ole! Vamos a ver. Te he separado. A ver si se viene la sirena. Bueno, ella no sabe que es sirena, eh. No hagas la rima, Carla. Ah, no está en estado. ¿Cómo que no? ¿Pero cómo que no? Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle. A ver. Pregnancy y no sé qué. ¿Tú quieres niños? Ah, mira, ahora es que ahora le podemos preguntar si quiere hijos. ¿Quieres hijos? ¿Qué opinas? Ah, que le da igual. Pues entonces vamos a seguir intentándolo, compañero. A ti te da igual, ¿no? Yo me voy a hacer cargo. Vale, pues ya está. Pues a seguir. A seguir. Segundo intento. Hasta que no la preñes no te vas de aquí, compañero. Que lo sepas. Te aviso. Yo te lo digo. Para que tú seas consciente. ¡Ay, ay, ay, ay! Que lo ha intentado varias veces. Sin poder. Que va a ser cosa de mirar la fertilidad. Que no está en estado. Vamos a ver. A ver si ahora me va a joder a mí. A ver si ahora el modeste me va a joder a mí el reto. ¿Por qué lo quito echando hostias? Alternative. Pregnancis. Ah, que puede tener. Qué fuerte gente. Que puede tener. Es infertil el sidero. Que puede tener. Por. Ay, 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 ay. Joder, por in vitro. Y por vientre de alquiler y cosas de esas. Qué fuerte. Estoy flipando. Que está triste porque no nos ha quedado preñada. Concepción fallida. Porque no pueden tener bebés. Oye, pues hija nunca has tenido problemas. ¿Sabes? Hasta ahora. Quito el mod, eh. Quito el puto mod. A tomar por culo. Selena status. A ver. ¿Hatcha del adopte by the fabric? No. Eh. No. A ver. Adopción. Fertility. Ah, puede coger una esta de fertilidad. Vamos a visitar al doctor. Para ver su fertilidad. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si ahora me van a joder aquí el reto. ¿Sabes? Me van a joder el reto. Y no me parece a mí. Ni medio normal. Este señor que vaya al baño, ¿no? Vale, vamos a ver. Ahora sale. Ahora como la diga el doctor que no es fértil. Me voy a reír. ¿Sabes? Si el doctor dice que no es fértil. Quito el mod. Y ya está. Y se acaba. Vale. Ah, que es fértil. Es normal. Vamos. Vale. Que puede que si se queda embarazada tenga problemas. Que puede ser embarazo de riesgo. A ver, después de 13 niños. Bueno, está la 14 y este sería el 15. A ver, me lo creo. Me lo creo. Es bastante realista. Pero. Que se te va a la clase esta. Hija, a ver si sube de nota. Chata. Que es que. Nos sale un poco azurra. Bueno, 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 bueno. El móvil. El niño. Acerco soluciones. Que es que es muy. Que mod es. Pues se llama. Te lo voy a mirar. ¿Cómo se llama? Se llama. Health care. Redux. Creo que se llama. Sí. Health care. Redux. Te lo mira, te lo pongo aquí. Es la hostia O sea, está súper chulo Porque es que mira, te voy a enseñar más cosas En el móvil He visto a gente que se le pone aquí como otra bolita Para llamar Pero a mí se me ha puesto aquí arriba Servicios de salud Y tú le das A ver el niño Y tú le das ahí Y ella llama Y puedes ir al terapeuta Ir a la acupuntura Al hospital, la puedes vacunar de cosas Para las alergias Donar sangre, los seguros médicos Y tal Hay la farmacia en línea que compres aquí Medicamentos de toda clase Puedes ir a la farmacia pero vamos, va la muñeca Ella sola Y cosas de esas Y la sale en plan, a veces de vez en cuando Dice pues no se encuentra bien, o le duele la espalda O lo que sea, y va al médico Bueno, en otra partida Con otra sim que tengo Le dolía mucho la espalda Fue al médico Y la tuvieron que operar y todo Y tuve que tenerla dos días Echando siesta todo el rato Y tumbadita Porque la dolía mucho Y así le bajaba más rápido Bueno, bueno, la hostia Y está guay en verdad O sea, le da un poco de De vidilla, ¿no? Pero Pero claro, para este reto igual Pues no es lo más adecuado Igual me joden un poco A ver Vamos a invitar a esta señora aquí otra vez Vale, va a estar aquí enseguida Ok Vamos a ver Hablar de ampliar familia Pero vamos a hablar de ampliar familia O vamos a ver Pregnancy no sé qué Fertility Check fertility level Vale 27% nada más ahora mismo Joder Pues es que así me lo ponen Súper difícil, chaval Para el reto este Igual no me viene bien Pregnancy A baby for all A no Surrogado A ver Coño Es que me da igual A ver Fertility Nada Alternative Alternative Artificial ¿Por qué te vas a charlar Como una tal Dolores Que está a saber dónde? A ver si quiere Inseminarme ¿Quieres inseminarme? ¿Quiere? Va a querer Va a querer On board Está Está on board Qué cool Me gusta ser realista ¿Es verdad? Es que pongo un montón Vale Fenómeno Pues si está de acuerdo Ay que ya creció la niña Anda coño No nos hemos dado ni cuenta Ay mírala Ay que graciosa Que es súper azul Y ha salido pelirroja Como la madre Me parto la polla A ver Que va a ser independiente Me parece estupendo Que haga las cosas Allá sola A usar el oro Por su cuenta La niña Crece Crece sola Le da igual todo Vale Pues si él quiere Entonces vamos al rollo ¿No? Tiquiti Surrogado Pues vamos ¿No? Al rollo ¿Cómo hago para ir? A ver Aquí lo es ¿Dónde tengo yo Que se lo ponen a ella? Pero casi que in vitro Es mejor Venga Se lo portéis Agarrando un sample Pero bueno Yo estoy flipando Este que es para Para Ah Para ver De qué quieres que sea Me parto la polla Ya no los tengo Ni que seducir Me vengo al catálogo Y escojo al que quiera Me parto Oye Pero no puedo escoger A este en concreto Sí Creo que sí ¿No? Sí Vale Pues allá va Contrata al canguro Mandar a los servicios Cuidados niños Vale Pues ya está Gratis Ya está Que aprendí a mazo Cosas por ahí Vale A ver A ver A ver si se freña Con esto Me parto Lo estoy descubriendo Yo también O sea Lo estoy descubriendo Yo también A ver ¿Qué tal? Vale Vale Y ahora ¿Y ahora cómo lo hacemos? Este es de embarazo ¿No? A ver La niña es un cuadro La niña es un cuadro Venga A ver ¿Se ha funcionado? Vamos ¡Ole! Toma Toma Vale Vamos a comprarle vitaminas Vamos a comprarle vitaminas Vamos a comprarle vitaminas Que supuestamente Mira puede ir a ginecología Y obstetricia No sé cómo se pronuncia Qué fuerte Estoy flipando Con todo esto Esperar Primero le vamos a pedir las vitaminas 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 Para Estas Prenatales Vitaminas Prenatales Aporta minerales y nutrientes Para ayudar al desarrollo del bebé Bien Bien Estas Aguenta la dieta Vale Ahí Venga Vamos a tomar Una vez al día Venga Toma vitamina Ole Muy bien Se ha tomado ¿No? Sí Vale Y ahora Hostia Yo me voy a ir a todo el rollo ese Es la hora de la cita Vamos a la cita Vamos a la cita Vamos a la cita Que vaya Esta La voy a dejar aquí Gente Venga Contratamos a la canguro Contratamos a la canguro Que vaya la niña Sabes Aprendiendo cosas Soy el canguro Matsumoto Que he dado a conocerte Muy bien Ya la puede cuidar esta Decirle que se pire ¿No? Le puedo decir que se pire Ya se queda La hija Se queda Se queda Venga Venga Chao Hasta luego Ok Pues ahora Ahora sí A dormir Y esto No lo puedo tirar No Resultado de la visita Al ginecólogo Está creciendo Bien El bebé Vale Estupendo Perfecto Magnífico Maravilloso Va todo bien El bebé va bien Todo va bien Ole Hija Coge la anda Que le has dicho Era tu hija Que ha crecido Dios mío No le has dicho Ni tío Vamos a darle De comer Vamos a darle De comer Venga Unas galletitas De animales Ya está La niña enfada Ay que tiene sueño Pobrecita Pues ahora Vamos a acostarla Y esto Que se ha quedado Aquí Vale El padre Al final Nada Pues muy bien Me parece Que le va a leer Ole La niña Super azul Colega Me parto Ya está Seami mío Seami mío Fenómeno Espero que No todos los partos Tengamos que hacerlos así Porque ya Entonces Nos va a salir Por el ojo de una cara Los 100 bebés Como vaya que estar pagado Mil y pico Por bebé Ah bueno me jodas Bueno A este señor ya le podemos decir A ver A ver A ver A este señor ya lo podemos despedir Le podemos decir Compartir la noticia Se lo decimos Le decimos Mira al final Todo ha ido bien Que lo sepas Me has podido preñar Aunque haya sido in vitro Así que ya Si quieres Podemos mantener Nada más Que una bonita Amistad Que te parece Vale Me parece bien Que le vamos a hacer Pues ala Para tu casa Chaval Que encima Me has roto el PC Desgraciado Venga muy bien Estupendo Ahí estamos Vale Pues a dormir señora Que hay que cuidar del bebé Esta tía Bueno Notable ya Venga vale Hostia ¿Y este que hace aquí? ¿Y este que hace aquí? Oye Esta pobre Yo creo que la voy a desarrollar Lo de voluntad de resistir Porque encima de que Se raya Por transformarse Pobrecilla Ella no lo ha elegido Ella no lo ha elegido Simplemente nada Lo eligió su madre Lo eligió su madre Bueno Pues estupendo Uno por lo menos Se ha ido De casa Hemos tenido Esta que ha crecido Esta a ver si se vaya hoy También Y este Y el niño este que nazca Y yo ya con eso Contenta Crabbing healthy food Pues a por healthy food Venga vamos a hacer Vamos a tirar comida En mal estado Uy que se mea Que se mea la por Y luego Hacemos Ay preparar comida Una Macedonia Que eso es sano Para todo el mundo Macedonia Es que tiene antojos Y todo chaval Yo me parto Yo me puto parto Que guay Esta está aburrida De su vida Se está poniendo un poco enfada Un poco nerviosa Bueno Ahí van Ahí van Van bien Tristeza Lupina Ay Sentirse culpable Alrededor De una persona Cercana Se siente Horriblemente Culpable Asustando a seres Queridos Ay pobrecita Chaval Súper traumada Con su condición Por eso hay que llevar A la mano del padre Está claro Sigue Aquí Como No sé Así de todo El antojo Te lo hemos dado Comida Absolutamente Excelente Pues estupendo Señora Muy bien Pues nada Chicas Vamos a ponernos al día A ver Esto fuera Esta señora A sus cosas Tú A las tuyas También Aséate Que si no te gusta Ducharte Pues date un agua Tú sola Ya está Y báilate Yo que sé Una canción Aunque sea ¿No quieres bailar? ¿No te gusta bailar? Relajarse con música clásica Bueno A ver si esto te relaja No sé yo si se relaja mucho Sí Parece que sí Se relajan Se relajan Vale Estupendo Parece que sí Coño Sajo ¿Te has cambiado Pokémon? Hostias Ya no quieres a Togepi Es que de repente He visto el pajarraco Ahí Ya no quieres a Togepi Qué fuerte Bueno Esta niña Vamos a ponerla a pilar Y a jugar Que espabile Muy bien Vale Esta señora Tiene clase Pero también tiene aquí un proyecto Por lo menos a los deberes ¿No? Qué mínimo Venga Que haga ahí los deberes Esta la voy a poner a que la ayude Para que acabe antes Esta es la ducha rota Dios mío Si es que todo mal Todo mal Te has vuelto a cambiar el pollo Mira qué chulo Ve parto Vale Se ha acabado Se va a clase Muy bien Señora Repare Y apague Muy bien Muy bien Ahora friegue Muy bien A las dos Tiene que tomarse Las vitaminas Que no se me olvide La niña tiene hambre Pues ahora La damos de comer Dar comida Que hace para ella Te doy de comer Si es así Venga Ahí Vamos Dale de comer A la niña Que le va a hacer Una bolita de pollo Muy bien Venga Pi 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 Articuno Mola más Articuno Es muy popular En este chat Hay mucha gente Que se lo pone Vale A ver Leer las notas Estas La del hijo Pues hala A limpiar Ya está Vamos a dejar bajar A la criaturita Vale Y esta niña Cómo va con sus cosas Va bien Vamos a enseñarla Razonamiento Tarjetitas Tarjetitas Enseñar las cosas básicas De la vida Ahí Muy bien Venga hija Aprende Tiriritiritirititi Muy bien Está contenta No está agradable La llama Que una amiga Quiere charlar Una amiga La hija Todo muy bien Todo estupendo Ya tiene nivel 2 Fantástico Ya puede hacer cosas La niña Aprende deprisa Esta no Parece Ay no No pides ayuda Ve tú sola Ve tú sola Que tú puedes Venga ya está Muy bien Muy bien Muy bien Vamos rápido Vamos rápido Venga Que me estoy muriendo Ya De calor aquí Vamos rápido Venga niña Me hay Esta señora Bien Ya se tiene que tomar La vitamina Ay Todavía no Vaya Pues nada Señora Pues hagas una siesta Yo que sé Que quieres que la diga Vale Que tiene visita A los trostrecistas Vamos allá Que una vez por trimestre Tiene cita Pues a la Corre a la cita Este que quiere No lo sé Que vaya al servicio De cuidado Que total Te llega la hermana Ya vuelto Ya vuelto Pues ya está A la cosa Seguí jugando Esta Vamos a echar un pis Venga Rapidez Agilidad Ay Le gustaría saber El sexo del bebé Sí Es una niña Madre mía Solo tengo niñas Colega Esta señora Pero que sepáis Que eso es cosa De los señores O sea Las Supuestamente Los espermatozoides Son los que tienen Los dos genes El gen X Y el gen Y Pero las mujeres Solo tienen el X Entonces es de los tíos O sea Los tíos son los que O solo saben hacer niñas O solo saben hacer niños O hacen de todo Pues solo ha dado con señores Que hacen niñas Dios mío Es que literalmente Que hemos tenido Tres chicos Tres Bueno Tuvimos a los gemelos Tuvimos a Pedro También Cuatro chicos Hemos tenido De trece El resto todo niñas Madre mía chaval Que fuerte Me parto Me parto Que chulo el voto En verdad El bebé está progresando bien Fenomenal Hago todo de médico Todo guay Ya me puedo tomar las vitaminas Se puede tomar las vitaminas Fantástico Esta que la pasa Otro bebé quiere tener La hija está siguiendo a la madre Está siguiendo el reto de la madre Entonces Ha dicho yo Como mi madre Voy a tener Doscientos hijos Ya está decidido Venga La niña está como va Va bien Va bien ¿Qué pasa? Mamá ¿Qué me cuentas? Un abracito Muy bien Una lloradita Y a seguir Venga A la madre Vamos a enseñarle cositas Que así aprendo más deprisa Amistosa Ay no puede enseñar animales Dos de comunicación Ah le tendrá que enseñar a hablar Enseñar a hablar Venga Venga muy bien Está muy contenta Porque va bien el bebé Aire puro Por la huella esta Amor de infante Vale Pues está muy contenta Está muy contenta Porque el bebé viene bien Esta Está aquí hablando sola Chica Ponte a hacer esto Anda A ver si sube las notas Ah mira Hay una clase más Y ya Ya sube Una clase más Y ya lo tiene Pues a ver A ver si hace eso Esta por aquí también Y todo fantástico Al final Va la cosa bien Se enfada Porque doy sueño Pues ahora Me voy mamá No me llames más Que me voy a dormir Ay Bueno pues nada Por la otra cama Ya está Ahora vamos a tirar cosas Muy bien Pero bueno la niña Ha dicho mamá Tajo fundida de cama Me voy a la mía Me parto Me parto Esto lo vamos a limpiar Y esta señora La vamos a acostar Estupendo Muy bien A ver si a esta La mandamos ya con su padre El lobo Y ya todos tranquilos Y contentos Pues estupendo Gente Va la cosa bien Va la cosa bien Que teníamos que ver después Que algo Ha habido algo que Que hemos dicho Después cuando acabemos Con los sims Lo vemos Que ha sido Yo creo que ha sido Las fotos de la comida Esta que me habéis pasado Eh Tengo el chisme de Yayo Pero yo creo que eso Es en plan personal Y creo que ya está ¿No? ¿No hemos dicho nada más? Creo que no Pues ala Un poquito Ya me voy Olé Desinstalación virtual ¿Te gustan los videojuegos? Pues hombre Con esto te diviertes Muchísimo y muy rápido Hija Así que te voy a decir Que le gusten Que le gusten Que le gusten Que no viene muy bien Que le gusten Fantástico Espectacular todo Muy bien Esta señora que la pasa Está irritable Por los cambios hormonales Está muy enfadada Ahora mismo Y también triste Le pasa de todo Está como yo Hoy yo he tenido asil día Chicos Es terrible El tema hormonal Yo no sé A vosotros Yo no os pasa Las chicas Yo creo que me entenderéis Eh Es un agobio Esto de decir Yo quiero estar bien Quiero estar a tope Pero por cosas de la vida Pues no puedo ¿Sabes? Es una putada Que te condicionen Cuatro hormonas De verdad Os lo digo Me da mucha pereza La vida Pues ala Es tu cuadra señora Pues ala Pinta el cuadro Es que está usted muy bien Un cuadro abstracto No me pintes La misma mierda De siempre Te lo pido Por favor Siempre me pinta La misma mierda Uy Sensación de gracias Hostia La otra no tiene cole Va a ir Va a ir al cole Oh Sajo No seas machista Que no soy machista Yo solo comento Mi situación Gracias por tu dinero De las De las encuestas De Google De la gran Es como Sajo La verdad En verdad Me hace mucha ilusión Me hace mucha ilusión Hacía mucho Que no tenía bits Y es bonito Muchas gracias Vamos a quitarlos De Halloween Que todavía siguen Siempre se me olvida Quitarlos Ya está Ya está Fantástico Esta está Enfadadísima Con la vida Mamá La misa No se puede forzar Hija Ya está No te rayes Lo más mínimo Vamos a hacer caca Vamos a Asearla Y vamos a Coger sobras La niña Esta también Está enfadada Joder También tiene hambre Todo el mundo Está enfadado Aquí ¿O qué pasa? Esto No está malo ¿No? No O sea La que coma La niña sola Que ya es mayor Ya es mayor Venga Espabila Muy bien Hay que bañar a la niña también Por cierto Además No sé por qué sería eso Machista ¿Verdad? No es machista No quiere decir Que porque tengas Las hormonas Como las tengas O algo evidente Que es el ciclo Menstrual No hace que seas Peor persona O que seas Menos capacitada Para hacer lo que sea Claro que no Pero que es una dificultad Añadida Pues sí Eso es cierto Por completo O sea Eso no me lo podéis negar Porque es un hecho Oye igual Si no lo acepta el perdón Ah mira bien Lo he aceptado Lo he aceptado Pues ahora esto ya está malo Esta la voy a mandar a clase Hay clase de refuerzo Ya está Ay que le está enseñando A hablar a la hermana Ah no Ya se lo ha pasado Vale Esta niña Tiene ya el 3 de comunicación Le falta el del pipí Que use el orinal Y otras cosas también Pero bueno Vamos a ofrecerle a este cosas Tarta Desafado también Vale Vale Esta niña ya No todavía nada Todavía nada Todavía nada Ella está feliz Despreocupada Embarazadísima A gustísimo con su vida Me parece muy bien Señora Me estoy muriendo En cuanto Nazca el bebé Vamos a cerrar aquí chicos Porque me muero Yo os quiero muchísimo Pienso de Dios Pero yo me estoy muriendo Me estoy muriendo De calor Que semana Nos espera Está otra vez Muy enfadada Está de nuevo Muy enfadada ¿Podrá subir Las notas? Sí Las va a subir igualmente Las va a subir igualmente Igual hay que esperar A que se ¿Por qué le sale la barrita Todo el rato A esta pobre muchacha? Ahí va ¿Qué ha pasado? ¿Crecer? ¿Por qué? No No crezcas No crezcas ¿Cómo que ha crecido? Ah no No ha crecido Era mentira Era solo un susto Qué miedo me ha dado No ha crecido Era crecido Era una broma Qué juega Qué juega A las muñeques Ya está Ya está Hay que suba eso Y ahora la bañamos La bañamos La bañamos ¿Quieres charlar? Venga Si charlamos Mientras esta juega Y luego la bañamos Bañar a Cassiope ya Venga hija Ya está Venga Tu madre te baña Tu madre te baña Si tu madre te baña Vale Fantástico Bañala 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 Que está la niña Comía de mierda Hombre Está la niña De mierda Hasta las cejas Vamos Muy bien Ya la bañamos Esto lo vamos a abrir Este otro gnomo Que estaba por aquí Que ya no sé dónde está Yo lo estaba dejando Para la hija Para que cumpliese Esa aspiración Esta señora Que le falta Disciplinar a los niños ¿No? Pues vamos a hacer una cosa Vamos a poner a esta Hacer un estropicio Por aquí Para disciplinarla ¿Sabes? A ver si así Vale Ahora Hacemos así Hacemos así Crianza de hijos Disciplinar Ser estricta No Ser calmada No No Pero bueno Firme esto Decir que no haga un estropicio No hagas un estropicio Vale Vamos a seguir Que hay que decírselo Tres veces A ver Disciplinar Que no hagas un estropicio Coño Que te lo estoy diciendo Ahora vamos Vale Muy bien Ya está Y ahora cuando vuelva Lo hacemos otra Vale Que la falta Le falta Vamos a hacer otro Pupu Y Seguimos por aquí Ay Tiene hambre Bueno Le mandamos al cuidado De niños Ah pero ya ha vuelto esta Vale Estupendo Perfecto Ha subido ya las notas Toma Toma Ya es sobresaliente Ole Pues vamos a no perder tiempo Vale Que tarde le ponemos a esta Esta es súper bonita Otoñal Aquí Venga Esta la pego muchísimo Le pega muchísimo Vamos allá de las velas Y yo creo que esta va a hacer lo mismo Que el hermano Se tiene que descubrir a sí misma Porque no quiere poner en peligro a su madre No quiere poner en peligro a su madre Está muy preocupada Escribir nota A su madre Mama Lo he hecho Ya está No puede ser Hombre Dejale escribir nota a tu madre Venga Ahí ya está Mama tenía miedo De lo que pudiera hacerte No quería ponerte en peligro Crear dibujo Sabes que te quiero Pero tengo que irme Pero uy mira Justo llega la madre Contenta Porque todo ha ido bien Llega la madre Y la pilla aquí Que se va a ir Mama No puedo quedarme Intentar Intentar comunicaciones simples Ah mira Es que como está muy enfadada No puede casi hablar En plan Intenta hablar Pero no puede No puede Y la madre Claro También preocupada Ay Dios mío Entonces se tiene que ir Se tiene que ir Se va Se va Se va Se va Se va Abandonar No me queda más remedio Mamá No quiero Hacerte daño No quiero herirte La madre Estaba también asustada Qué fuerte Se va Ay que es que como es festivo No puede irse Coño Mira que le den por culo El festivo Ya está Que se va La niña La niña se va Me voy Mama Adiós A ver Seleccionar otra Esta La del padre Se va a llevar Lo dicho Como el otro Un poco de dinero Bueno igual Esta si se lleva Lo que se llevan todos Porque el padre Tampoco es que tenga Muchos recursos Ala ya está Olé Se va con su padre A que le explique Y le enseñe La vida alicántropa Pues ya hemos Graduado a 14 Con la tontería Olé Olé ahí Traer aquí Ya está Pues ya estaría Este es tu padre Combate alicántropo Amistoso Que fuerte Yo sé que estas cosas Todavía no las he explorado Entonces Vamos a hacer esta cámara De la niña Y el padre Pues aquí Y ya está Pues ala Fantástico Chicos Maravilloso Ahora vamos aquí Y nos vamos otra vez Vamos a gestionar mundos Lo guardo muchísimo Lo sé Pero es que estoy traumatizada Con que se me cierran Los sims solos Y pierdo todo Me ha pasado más veces De las que me gustaría Me parece que los lobos Siempre caminen Como bústros de cuento Infantil Parece como así ¿Verdad? Sí, es verdad Tienes razón Siempre así como Ya No sé qué les pasa Están enfadados todo el día Están todo el día Enfadados A todas horas Bueno A ver si parimos ya Al sirenito Que nos salga sirenito Porque esa es otra No olvidemos Igual Igual se le va Igual se le va La pinza Ocho años Para cumplir O sea Ocho años Ocho días Para cumplir Para ser más adulta ¿Tiene poción esta? Sí Tiene una poción Vale Otro bebé Hija Pues te vas a hinchar No sé Si la hija Va a cumplir El retote Que ya A este paso Ay no Espera Sigue haciéndole estorbicio Siga Siga Que tu madre Te tiene que decir Que pares Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Disciplinar Ser firme Decir que no Ole Fantástico Lo siguiente Que es Tener un hijo Con uno de los valores Que forja el carácter A nivel necesario Para recibir un rasgo Perfecto Esta niña ¿Cómo va? Esta niña Bueno Vamos a darle A la de comer Comida Por favor Mamá Ahí vamos ¿Te apetece acercarse? ¿Qué quiere acercarse? La hija La del sugar daddy Que ya está viuda Se murió rápido Claro Al soñar Le quedaban dos telediarios Hija ¿Cómo estás? Ay está enfadada también Bueno bueno Todo el mundo Se está fiesta Todo el reto Y se la va a adelantar Al paso Madre mía Vamos a dejarla bajar ¿Qué quiere bajar? Vale Muy bien Hija ¿Qué te pasa? Ay pero si se está meando Dejala que use el orinal Ya está Vale Pues esta señora Vamos a Hacer mucho Que una cena de comer Vamos a hacer Yo que sé Atún Esto se ha roto Ya decía yo Ya decía yo Bueno esta niña Que me Y que se pire Estos bichos Los vamos a quitar de aquí Y seguimos para Bingo Pero bueno Esta señora no me hace caso De las cosas que yo le digo No me hace ningún caso En ningún momento A ver si entre medias Come Porque le hace falta Hemos tomado la vitamina Soy No tomo vitamina Soy Ahí Ah si Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo A ver ¿Dónde era eso? Aquí Ah pues Solo ha tenido dos Pues esta solo ha tenido dos Al final A lo mejor No se ha preñado Tantas veces Como ha querido No se ha preñado Todas las veces Que ha querido Ay estas son ya mayores Que fuerte Las niñas están Creciendo antes Que la madre Madre mía La virgen Que montón de niños Claro A ver Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Quince Quince llevamos ya De los cuales tiene Pues fíjate Cinco nietos Cinco nietos tiene Que fuerte Que fuerte Claro Mira Esta Es otro distinto Es que claro Es que mira El de esta Claro Esta como tuvo Un hijo La madre A ver Este Esta casado Espera 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 Claro Es que es super random O sea Claro Porque esta Es hermana De esta Pero a la vez Su padre Su cuñado Entonces Es una comida Muy tucha Claro Mira Pero no la pone Como hermana Pero a su hermana Este claro Es su padre Que es el doctor ¿Tú estás casado? Yo creo que no A ver ¿Dónde estás? Estás aquí No Tienes a tu hermano Y todos estos otros hermanos Y sois hijos Y sois hijos De este señor Antonio Pero no Tu padre Está muerto Pero nada No estás casado Y tu hermano Tampoco Pedro Tampoco Está casado Esta señora Pues bueno Se casó Pero rápido Murió Las gemelas Nadie más Está Aparte de esta Nadie más Está casado Así que Ahí se aplica La de ese El tío Del primo De un amigo Te lo juro ¿Eh? Me parto Claro Esta tiene un árbol Más normal Porque no cuenta Con todas sus tías Y tíos Pero es que Claro Esta es su prima Y a la vez Es su tía No sé Es una movida Muy tocha Es una movida Tochísima Gente Esta comida Al final No ha comido Venga Venga ¿Sumaste la loa? Sí, sí Ah, no ¿La sumé? No, no la he sumado No la he sumado No la he sumado Dios mío Catorce Ya Sí, porque La Alien es La quince Gracias, gracias Lucía Por recordármelo Vale Esto lo guardamos Por aquí Ay Se mea Se mea Come Y duerme Por favor Que me estás poniendo enferma Ya está Venga Hasta luego Señora Muy bien Así me gusta Qué más caso Y ya luego Cuando se levante Pues ya limpiamos Todo esto Que está Hecho mierda Se nos ha levantado La pequeña Ay, porque Tiene una pesadilla Porfita Juegas a las muñecas Se te pasa Bueno O a lo mejor Juegas a otra cosa Que eso ya lo tienes Es el tres Vale Hacemos así A ver si se le pasa Te robas una hija Mira, me pego un tiro Si se me olvida Sumar alguna Y tengo que tener 101 Solo por mi mala cabeza Me da algo Ole Ole Allá va Ti, 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 ti Ya puede dormir otra vez Cole, cole, cole La verdad que le va ni pintado Le va que ni pintado El pijamilla Allá va Es que mueve los pies muy deprisa Se desplaza muy poco Pero mueve mucho los pies Sí, es muy gracioso Ala Ala, bebis Ya está Fantástico Muy bien Ay, que la pasa Que quiere Gracie pizza Chilo de masa Ese potato Bueno, pues pedimos algo Pedimos, pedimos Eh Pedir a domicilio Pizza ¿De qué la pedimos? Tiki masala Tiki masala Quebab Canadiense Peperoni Pizza Kebab Tiki masala Muchas gracias Tráigame una pizza Por favor Ahora mismo Que me va a dar algo Usa esto Corre Ala Coge la pizza Muchas gracias Por atender a una preñada A las 5 de la mañana Fantástico ¿Dónde vas? Con la pizza Tráetela para acá Nada Ven aquí Coge una porción No tiene ni hambre Siquiera Pero Tiene El antojo Pues nada Ahora hay que dárselo Ya está Tiene el antojo Pues hay que dárselo Ala Muy bien, hija Ya se lo ha pasado Se te ha pasado No se te ha pasado Tres horas Comida ligeramente desagradable Pues hija Ha sido tú la que me la pedió Así que ¿A mí qué me cuentas? ¿A mí qué me cuentas? Uy, ahora se enfada Cuadro de enfado Expresa tu arte Exprésate Estás enfadada Pues exprésate Di que sí Sobre todo que podamos venderlo Por mucho dinero Que es importante Oh Golud Muchas gracias Por los bits Muchas gracias por los bits Pues mira Llevamos ya 14 Que hayan Pero bueno Este debe estar Que voy a tener una hija tuya Hombre No me parece ahora buena idea De ser coqueteo Pues 14 ya se han emancipado Esta que es medio alien Es la 15 Y en el bombo Tenemos ¡Olé! Mira pues ha expresado bien la rabia Con una obra de arte De estas De museo Fantástico Lo podemos meter En el horno Está el 16 Que es medio Supuestamente Medio sirenita Que a ver si nos sale Sirenita 14 acaso es coneja O como está la cosa Pues sí Pues sí Efectivamente Y el reto Es tener 100 Así que todavía Le queda mucho camino por delante Todavía le queda Mucho por delante Vamos a hacer una obra de seguridad Que le ha salido bien la cosa Ahí va Y luego escribimos otro libro Que también le ha salido bien El tema de los libros Que cobra Los derechos Y luego viene muy bien Así que Santo que se arrepiente Totalmente Totalmente La señora Vale muy bien Pues ya estaría ¿No? Va No Me lo va a dar demasiado Pues a escribir Ay pues si estaba Con una obra Medias Este hijo Escribe Y la bebé Bueno la bebé tiene más hambre Que Dios talento Vamos a ver Hay algo sano aquí Para la bebé Macedonia Que es como muy de bebé Venga hija A dormir por la noche Ya de día Cole 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 Ahí muy bien Otra vez a mear Se pasa Leameando Los embarazos serán igual Que estás todo el día meando Jesús bendito A ver se supone que sí Porque si tienes la tripa O sea De que tiene el niño dentro El niño pesa ¿No? Y te aprieta la vejiga ¿No? Y como que te meas más rápido Por eso las embarazadas Están como que todo el día meando Ahí vamos Ay La hija Está como toda asusta No sé yo eh Abrimos la puerta Parece que está tranquila Invítale a pasar Pobrecita Ha venido a ver a la madre Ahora le vendrá a dar una explicación En plan Mamá mira Lo siento Ay se va Se va Pues nada ¿Y esta dónde va? ¿Tú a hacer cosas? ¿Qué te falta ya? El pipí y el razonamiento Venga Es que está Que le hace falta atención Pobrecita Pues ahora tu madre Se acaba de una vez Ay que se ha puesto de parto A tomar por culo Pues nada No va a acabar nada Nos vamos al hospital de una Dar a la luz en hospital Dar a la luz en hospital Dar a la luz en hospital Acompañar ¿Dónde está el padre? Padre Padre De la criatura ¿Dónde estás? Aquí está Ahí acabamos Ole Pues ahora vamos a tener Vamos a tener este Que es una niña Ya nos han adelantado La vamos a llamar Ariel A ver si con suerte Rosal sirena Venga Invítala a sentirlo con la mano Bueno Todo el cuerpo técnico De este hospital Son fantasmas Porque yo alucino ¿Quieres charlar? Pues hija Ahora mismo Tengo algo muy importante Que decirte Papá Sí hija Yo estoy de parto también No pasa nada No te preocupes Yo te quiero con todo Me da igual que seas loba Que seas lo que tú quieras Yo te quiero hija Vale Pues hala Corre Corre Vaya sola Ah no Que es que está Como que a beber Pero no vayas a beber ahora No te puedes aquí Pero bueno Vamos a ver De parto Llegó la hora O sea que estamos esperando Aquí estamos esperando Dios mío No se puede Y aquí Venga No se porque se tiene Que tú seas mal Dios mío A jugar bajo la lluvia No señora Pero va Pero vamos a ver ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Será cosa de mod? Está pensando la hija Otro bebé se viene A ver si se lo quieren sacar Porque Enfermero Pedirle Que le saque al bebé De Pedirle que le saque al bebé De dentro No puedes Parir No hay una forma Que ponga Mira vamos a mirar El lado positivo Mientras está todo Venga por dios Voy a pasar el tiempo rápido Está jugando Bajo la lluvia No se que Feliz de la vida Esta no es doctor Es paciente también No hay nadie En este hospital Es un hospital Es un hospital Abandonado Al club deportivo No se que Pero bueno Pero bueno Es que va a parir Aquí en medio No hay una No Si es que no hay cunas Tampoco Si es que Tengo que esperar A que venga un médico Que la atienda Estoy flipando Te invito a que Sientas el bebé Con la mano Míralo Ya está viniendo Por favor Por favor Mira que me voy a casa Y lo tengo en casa Y a tomar por culo Pero es que entonces No me dan el certificado Yo quería el certificado De nacimiento Oye esto es muy feo Da la luz Ya estoy aquí El bebé ya no espera más A ver si así A ver si ahora A ver si ahora Llegó la hora Pero no llegó la hora Podemos por favor Tener a mi bebé Gracias Se ha pillado Esto está claro Que puede ser de modo Algo de eso Seguramente Será del modo René Marzin Estatus Pues nada Pues nada Hija Me da que lo vamos a tener Que tener en casa La casa A tenerlo en casa Funciona como le da la gana A lo mejor es del mod Seguramente sea del mod Porque hasta ahora No hemos tenido problemas Lo voy a tener que quitar Para el reto chicos Porque Nos da muchos problemas Para otras cosas igual No pero Dar a luz Vamos a dar a luz Aquí y ya está Por lo que sea ¿Cómo que no puede? Ay Pues ya está Allá va Es niña Pues Ariel Como una signita A ver si hay suerte ¡Olé! ¡Olé, Viriña! Que ya venía el mundo Le ha costado Pero ha venido Le ha costado Pero ha venido Ahí estamos Muy bien Pues hala Súper cuidado Y ya nos olvidamos de ti Hasta que Hasta que Crezcas Básicamente Toma ya Vale ¿Y esta cómo está? Que esta le queda nada Ya nada más que el pipí Pues la crecemos Y ya chicos Nos vamos por todo lo alto ¿No? La crecemos Y nos vamos Por todo lo alto A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Un poquito más Está enfadado ¿Qué es eso? Ahora hace frío Ahora lo ponemos Ahora hace frío Venga Un poquito más Un poquito más Un poquito más Autonomía Vale Un poquito más Que ya subes Toma Maravilloso Ole Pues nada Esta señora Que se levante Un segundo Ay, perdón Que se levante Que se levante Tenemos una urgencia ¿Qué es esto? Esto es una tarta Pastel Aguina Pastel Pastel de miel Que guapo ¿No? Ponemos velas Levántate Que haya una urgencia Y Ayudar A sobrar las velas A Cassiopeia Toma ya Tiene mucho sueño Pero ya la ponemos A dormir De una Y ya yo luego Fuera de stream Le hago La make up Y todo el rollo Y ya estaría Chicos Y ya estaría Toma ¿Cómo va a ser? Integradora Nata Fantástico Pues va a querer Ser popular En consonancia ¡Olé! Pues ahora Vamos a asignarle Esta cama Y a dormir Pues ya estaría Chicos Toma ya Hemos graduado A los dos otros Hemos tenido El bebé Esta nos ha crecido ya Yo creo que por hoy Dentro de lo que podemos Y lo hemos hecho Bastante bien Así que Estupendo Para estar muriendo De calor Y además Tener La cabeza En babia Yo creo que No se ha dado Tan mal Podría haber sido Peor Así que estoy contenta Estoy contenta A ver si mañana Podemos Hacer más cosas Chao Ari Que te vaya bien Y que mañana tengas Un mejor día Que el de hoy Muchas gracias Te mando un beso Muy grande Chiquitos Pues me voy a ir A ver si me refresco La mente Os dejo el temazo este De Quevedo Que no lo había Yo escuchado Hasta hoy Que diréis Eres retrasada Lleva 800 días Ya Que ha salido Pues sí Efectivamente Pero hasta hoy Lo he escuchado La verdad Y está muy chulo Está muy chulo Me ha gustado La canción Así que a ver si mañana Estoy más Tranquilita Iba a decir A ver si no hace tanto calor Pero eso me da a mí Que es imposible Os mando un beso Chicos Muchas gracias por todo Como siempre Y nos vemos mañana A la misma hora Chao Tranquilo Adiós Adiós Gracias.